Muy buenas a todos, aquí comandos desde la última snapshot, la 13W42B Y estamos en esta snapshot B ya que la A salió ayer Y como de costumbre yo quiero esperar a la B para que salga todo lo que tiene que salir Se encuentre todo, explore por mi parte también y salgan arreglos de bugs como siempre Bueno, en esta snapshot tenemos varias cosas que decir Solo que no son, como cosas nudas no son del todo, son como cambios principalmente Como por ejemplo, fijaos estas texturas En la snapshot anterior metieron estos cristales, como veis eran de unas texturas Pues ahora si os fijáis han modificado su textura para que sea como más transparente Incluso lo que eran las rayas que antes se veían de más coloridas, ahora son más transparentes Y como veis este es el efecto que da para los bloques Y este es el efecto que da para lo que serían los paneles Como veis aquí están todos los colores y tal Otra cosa más importante que han metido en esta snapshot Es que en los mapas, que como veis tiene pinta de estar bastante bug Ya que un mapa no es así Se pueden distinguir lo que son los colores de la lana Ahí como veis hay distintos colores que he puesto Y aparte de la lana también están los de arcilla Que son como los que he puesto aquí A ver si conseguimos verlo Ahí Como veis los de lana y los de arcilla Ahora se pueden distinguir Eso antes no se podía ya que los mapas no tenían esa opción Pues ahora ya se puede Una cosa más que han hecho Que la verdad es que queda bastante interesante Es que en el agua Si estáis por debajo ya no se va a ver el agua de la superficie Es decir, miráis arriba y fijaos como se ve esto ¿Veis? Como si aquí no hubiese nada Es decir, que aquí se supone que es el límite del agua Pero no puedes ver que es el límite Por lo tanto, no veis lo que es la marca Esto en verdad es como más real La verdad es que pienso que queda bien Aparte, han hecho una cosa más Para este Halloween, ya que se acerca Que, digamos, van a meter cosas especiales para Halloween De momento han metido una Y es que las brujas van a spawnear en cualquier sitio Es decir, cuando sea de noche Se supone que según lo que han dicho Ahora spawnean brujas por cualquier lado Vamos a dar un par de vueltas A ver si encontramos algunas Que spawnean de forma normal Y si vemos que no spawnean Eso es que simplemente lo han puesto para que spawneen el día de Halloween Pero ya ha sido Ha sido como declarado oficialmente Como veis, no tiene mucha pinta de que spawneen Ya que ahora mismo el calendario en verdad no es Halloween Pero seguramente si cambia Halloween Spawnearía De todas formas, eso va a ser una sorpresa que os vais a encontrar Si vais a jugar el día de Halloween Os vais a encontrar esa sorpresa y puede que muchas más Ya que de normal, todos los días de Halloween Ocurren cosas extrañas Como por ejemplo El año pasado creo que fue Los esqueletos Los zombies Y los cerdo zombies Tienen calabazas Ay Dios mío que digo Calabazas en las cabezas O ya con lanterns Por lo tanto Eran en plan skins O están disfrazados de terror Y la verdad es que quedaba muy interesante Y muy chulo Y bueno, esto es lo que hay en cuanto a esta snapshot Como veis ya van a sacar la predilice Ya que está hablando de sacar la predilice Así que seguramente no nos quede mucho que esperar Por lo tanto saldrá la 1.7 Haré un vídeo que les voy a enseñar a todos los biomas Y todos los nuevos que han metido Y recordad que en esta snapshot Han metido montones de plantas Han mejorado la pesca Montones de biomas nuevos Cristales tintados Y la verdad es que han hecho un grandísimo trabajo Con los shaders Y con todo lo nuevo que han metido Y bueno, como veis esto es lo que hay Aquí están las opciones Aquí más o menos todo sigue igual Y una cosa más Bastante curiosa que han añadido Aunque no sé si es muy Muy especial que se diga Es que en los signos Que se escribían normal de toda la vida Como este que tengo aquí A ver si lo encuentro Aquí Ahora han hecho que puedas escribir más caracteres Como por ejemplo Veamos Esto me imagino que No estoy muy seguro si antes se podía Pero voy a intentar hacer aquí algo A ver si deja Veamos Esto por aquí Esto por allá Y se supone Que la verdad es que no tengo ni idea Que estoy haciendo Se podría decir que esto es un muñeco Bueno, no sé ni lo que es Pero vamos Símbolos raros de los que antes no Creo que no dejaban Y ahora ya según lo que es la oficial La snapshot Ya se puede Y nada Esta es la snapshot que hay Estas son las noticias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego